bueno hola a todos no hay tiempo del apoyo a toda la afición en colombia y una contra de lo realmente bastante rápida y explosiva pero bueno tratamos de hacer lo mejor posible y darlo todo sobre la bicicleta que es lo que más nos gusta y salvar el día han sido dos etapas complicadas difíciles pero bueno hemos con el equipo hecho un gran trabajo y lo más importante es vivir el día a día y mañana será una etapa bastante larga con un final en alto difícil a 2000 metros y trataremos de estar ahí adelante con los mejores esperamos tener un excelente día y ya pensaremos en la cuarta quinta y sexta y séptima etapa de mañana es una etapa bastante larga será recuperarnos bien comer bien y disfrutarla que es lo que más nos apasiona y que la subida es lo que más nos gusta los colombianos esperemos que sea para todos mañana los colombianos una excelente etapa